¡Y para el Richie! ¡A lo de con! ¡La la 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 la! ¡La la la la! ¡Y para el Richie! ¡A lo de con! ¡La la la la! ¡Qué final convive! ¡Qué final huevo! Yo ya estaba todo listo compadre. Bueno, ya se les viene el video. Acabo de grabar. No me falta grabar las perspectivas de los demás. No puedo creer. Dios, qué final. ¡Iban chistísimos huevón! Todo les hacía así. No les tocaba. No les rozaba. Era demasiado huevón. Era demasiado. ¡Marico! ¡Cómo se murió! ¡Ey, chinche! ¡Ay, chabamos! ¿Cuándo se murió todo Nacho huevón? Ya van a ver la reacción. En serio. En serio. Esta copa me ha encantado, loco. Me ha encantado, de pana. Me ha encantado.